Música Hola de nuevo amigos de Youtube, hoy les traigo un video de como hacer una trampa de lava muy rápida y fácil de hacer, los materiales que necesitaremos son madera o el material que ustedes quieran, un plato a presión, un cubo de lava, una puerta de hierro y un pistón normal, ahora tenemos que excavar para abajo y allí ponemos la lava, al lado del bloque vacío ponemos el pistón, después en el agujero ponemos un bloque de lo que sea, y arriba del bloque ponemos un plato a presión, en frente del bloque que tiene el plato a presión ponemos la puerta de hierro, y listo ya está nuestra trampa solo que tenemos que hacerle como una tipo casa para que piensen que es una puerta normal. Música 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 Música